de Zapopan. Siempre nos da muchísimo gusto recibir a quien es el coordinador de la fracción de Movimiento Ciudadano en el municipio de Zapopan, al licenciado Augusto Valencia López. Bienvenido. Gracias por la invitación. Muy agradecido estar en esta oportunidad de conversando con ustedes y con su auditorio. Bueno, un regidor polémico. ¿Cómo ve Zapopan? Pues como todos los zapopanos, con una deuda muy importante por parte del gobierno para que mejoren la seguridad, los servicios públicos y la aplicación de recursos en obras que beneficien a los zapopanos. Sin duda alguna, los gobiernos anteriores han generado pues la apreciación que podrían resolverse los problemas de una forma mucho más contundente en este gobierno y lamentablemente lo que hemos visto pues es un retraso en obra pública, un retraso en servicios básicos y un retraso muy importante en el tema de la seguridad. Entonces, sí hay un problema real en el municipio de Zapopan y bueno, pues estamos tratando de colaborar con propuestas e iniciativas para que se mejoren las condiciones de gobierno en este municipio. Podemos ver, por ejemplo, uno de lo que más le duela a la ciudadanía y lo que todos decimos de la seguridad y la seguridad le ha pegado al municipio de Zapopan, más porque hubo varios elementos que fueron detenidos que eran del municipio de Zapopan. ¿Cómo ve los exámenes de control de confianza? ¿Cómo ve a este nuevo secretario de seguridad? Bueno, Zapopan fue un referente en materia de seguridad hace algunos años. Tuvo en administración hispanistas el distintivo de ser la policía que llegaba con menos tiempo a los casos de conflicto. Alrededor de tres a cuatro minutos se encontraba ya la presencia de la policía y atendían los reclamos de la gente. Poco a poco se fue deteriorando la seguridad en el municipio y se empezaron a establecer un esquema de controles como si fuera esquema de control político en las estructuras de la policía que fueron minando la operación en las calles. Después se dio una aprobación a leyes de carácter general que aplican en todo el país para que los elementos de todas las corporaciones se certificaran en diferentes etapas con pruebas de control de confianza que van desde el polígrafo que ha sido muy polémico donde han querido desacreditar las pruebas hasta aquellas que tienen que ver con un análisis psicológico de los elementos y un análisis también económico de cómo viven los elementos en el terreno de su vida personal con qué recursos, cuántas propiedades tienen, cuántos vehículos tienen y otra de las valoraciones que son valoraciones médicas, a ver si están en condiciones aptas para llevar a cabo las tareas. El municipio de Zapopan desde el gobierno pasado empezó a recibir las observaciones por parte del órgano que hace estas evaluaciones y tenían que haber actuado en consecuencia, ir supliendo personal, recontratando nuevos elementos, cosa que no se hizo. La administración municipal dejó acumular todas las pruebas o resultados de pruebas negativas de elementos que no iban a poder continuar en el servicio y llega la presente administración pues con una bomba de tiempo. Tienen que cumplir con lo que la ley establece a nivel nacional, depurar la policía municipal y se les olvidaba que para poder incorporar nuevos policías pues tenían que pasar por un proceso que no es de uno ni de dos meses. Entonces esta administración lo que ha demostrado es un desconocimiento de la manera en la que se tiene que articular un trabajo de la policía. Desde el inicio yo le proponía a la administración que buscaran un perfil que tuviera experiencia y que ya hubiera dado resultados en materia de seguridad. La autoridad en este entonces, el alcalde, decidió promover un nuevo esquema a través de una persona que tenía una solvencia académica muy importante y la búsqueda de un mando operativo que fuera fuerte. Esta mezcla generó una polémica importante al interior de la corporación, no logró concretarse y la administración no sostuvo a quien estuvo a cargo de la policía municipal haciendo un cambio. Desde el inicio lo que yo he solicitado por una convicción propia es que se establezca el mando único pero no con un número de elementos que se desincorporen, desapopan para que pasen a la fiscalía, sino que toda la corporación de la policía municipal pase al control del gobierno del estado. Esa es la propuesta que yo he hecho, que es la consolidación de un mando único. ¿Y por qué? Porque cuando uno hace una denuncia es común que suceda que en el municipio le digan no es atribución municipal, es estatal, no es atribución estatal, es federal y en lo federal vuelven a que es atribución municipal. Entonces en ese peloteo de responsabilidad pues el ciudadano sale perdiendo. ¿Qué es lo que haría el mando único en los estados? Pues que solamente tendrían dos caras la posibilidad de la denuncia o a través del gobierno federal o a través del gobierno estatal. El municipio de Zapopan al ser un municipio tan importante en la atracción de inversión pues requiere certidumbre a quienes van a invertir y a quienes van a vivir en el municipio y con esta descoordinación y los malos manejos que ha habido de manera histórica pues ponen una situación de riesgo a los ciudadanos de Zapopan. Esa es la propuesta que nosotros hemos hecho y difícilmente se va a revertir con cambios en el corto plazo porque insisto se dejó de hacer mucho y para poder revertir eso que se dejó de hacer pues hay que tomar decisiones importantes y veremos si esta administración está dispuesta a hacerlo. ¿Cuántos elementos cree usted que debe tener el municipio? Pues más que creer habría que consultar con relación al número de habitantes cuántos elementos de la policía se requieren. Lo que nos informan es que hay alrededor de unos 700 u 800 elementos difundido por la administración municipal que están en activo y hay un déficit importante. El déficit lo marcan las estadísticas en donde se tendría que representar el número de elementos con relación al número de habitantes. Ese es un dato que técnicamente se tiene que construir. Podríamos hablar de 5 mil policías, pero habría que revisar las cifras técnicas de cuántos son los indispensables para tener tareas en la calle. Lo que vimos por ejemplo en Guadalajara, la policía de Guadalajara tiene un número importante de elementos, pero un número cercano a la mitad de la corporación está en tareas administrativas. Ahora habría que contabilizar aquellos elementos que están asignados a la custodia de funcionarios, de empresarios o de políticos, porque también las policías municipales concesionan, por así llamarlo, elementos a la protección de algunos particulares. Entonces, ese es un dato que tendríamos que revisar. ¿Cuántos elementos son necesarios los que técnicamente se sostengan por el número de habitantes? ¿Y qué es lo que dejó de hacer la policía de Zapopan? Bueno, reclutar policías. Estamos en un problema en donde desde el inicio de la administración se aprobó la incorporación de 500 nuevas plazas para policías, más alrededor de 400 plazas que habían quedado vacantes o estarían vacantes por las pruebas de control de confianza. Son 900 policías que tienen que ingresar y que a la fecha no hay claridad si ya ingresaron o no. ¿Usted trae elementos de seguridad? No. Hablando de los dineros. Hablando de los dineros. El municipio de Zapopan es uno de los más endeudados. Así es. En a nivel de toda la república. A nivel nacional, con una deuda muy importante. No, no se ve muy claro en cuanto a la construcción, obras nuevas. Hay un crédito por ahí que como que no está muy claro. Usted ha tenido una importante participación en la aclaración de ello. Así es. Digo, la deuda pública tiene que ayudar a que los municipios puedan generar mejores beneficios a los que ahí habitan. La administración pasada tomó la determinación de endeudarse por 1.100 millones de pesos y el argumento para la deuda fueron más de 900 obras que están documentadas, que las pueden consultar en la página de internet, para poder llevar mejores servicios a la comunidad en Zapopan. Después hubo un giro entre los actores políticos porque esas 900 obras se fueron reduciendo para que solamente se aprobaran las obras que la Comisión de Hacienda, una comisión que no tiene capacitación técnica para decidir cuáles son las obras prioritarias, así se tomó la determinación, que esa Comisión de Hacienda fuera aprobando paquetes de obra para que se utilizara este crédito de 1.100 millones de pesos. Hemos estado revisando cinco paquetes, hay cinco paquetes aprobados y el primer paquete, el paquete 1, pues tendrían que haberse ejecutado ya las obras con esos recursos. Lo que podemos advertir es que de una pequeña muestra de 100 millones de pesos que fuimos a nosotros a inspeccionar, nos dimos cuenta que el 80% pues no está realizado. Entonces lo que le estamos preguntando a la autoridad municipal es dónde quedó el crédito. Hay contratistas que siguen inconformes porque el ayuntamiento de Zapopan les debe dinero, lo que nosotros estamos preguntando es por qué no se les paga a aquellos que hicieron algo y los propios empresarios de la construcción que desconocen el destino de los 1.100 millones de pesos. Lo que nos advierten es que si se hubieran invertido 1.100 millones de pesos en obra pública, el ramo de la construcción estaría viviendo una realidad distinta. Hoy los constructores de Jalisco y en particular los de Zapopan tienen que irse a otros estados de la república a hacer obra pública o a construir porque aquí no encuentran opciones que les permitan activar sus empresas. ¿Cuánto les deben a los constructores? El último registro, bueno, lo que pasa es que en documentos es una cantidad, en reclamo es otra, la autoridad municipal tiene otros datos que no nos ha compartido, pero lo que han logrado documentar con algunos contratistas son cerca de 15 millones de pesos, de un monto de 80 millones que no queda claro qué fue lo que pasó. Desde la administración de Juan Sánchez Saldana, que fue una de las administraciones panistas que fue señalada por una mayor percepción de corrupción. Con este crédito de 1.100 millones de pesos podían haber revertido la realidad del sector de la construcción en el municipio de Zapopan y hoy en día siguen padeciendo los contratistas por carencia de obra. Y las obras que se asignan para su ejecución pues se encuentran inconclusas. Está el caso de Avenida Aviación, que fue con fondos metropolitanos y quedó inconclusa. El edificio de la policía, que no lo concluyen. El mercado bola, el centro cultural de la Consti, que tampoco se concluye. El hospitalito, donde acaban de asignar 8 millones de pesos de manera directa para mover una planta de electricidad y que sigue sin dar servicio a los zapopanos. Y un montón de pequeñas obras, pues que no se percibe que se hayan ejecutado porque vamos a las colonias a verificar la construcción y no nos encontramos absolutamente ni un ladrillo, ¿verdad? ¿A cuánto asciende la deuda de Zapopan? Del crédito son 1.100 millones de pesos. La deuda debe estar en alrededor de 1.300 millones de pesos, más o menos, la deuda total. Ahora, también hay otro aspecto que les salta por todos lados a Zapopan, que es el, los inspectores, su trabajo que realizan en las calles. Usted presentó en su página los nombres de los inspectores con sus salarios para que recibieran quejas. Así es. ¿Cómo va esto? Pues más que quejas, lo que hicimos fue sistematizar la información que tiene el Ayuntamiento de Zapopan en su página de internet, que son los cargos, nombres y sueldos, que es información pública, para poner la disposición en una herramienta donde la gente puede identificar a los inspectores. Los inspectores son, digamos, la cara del ayuntamiento. Son más de 390 inspectores en Zapopan que ejecutan o hacen cumplir una serie de reglamentos. Entonces, ante el ciudadano, pues es la cara de la autoridad. Y durante la campaña comprometimos que estaríamos presentando una iniciativa para que se hicieran pruebas de control de confianza en los inspectores, ¿no? Que se vigilara cuánto es su ingreso y de qué forma viven para verificar que su ingreso corresponde a su nivel de vida. Que se les pudiera llevar a cabo una revisión del trabajo constante para evitar que se estén extorsionando a los negocios, por ejemplo. Que han sido reclamos recurrentes en administraciones de manera indistinta. Entre PRI, PAN y quien llega, hay una queja constante sobre este tipo de funcionarios, ¿no? O este grupo de funcionarios que inciden en la vida de los Zapopanos, ¿no? En este caso. Lo que hicimos fue sistematizar la información y ponerla en una página de internet donde la gente puede acceder para revisar por nombre, lamentablemente no tenemos más información que el nombre, y el puesto o el cargo en la dirección en la que esté operando la persona, por si es víctima de un acto de corrupción o por si tiene alguna cosa positiva que transmitir. La persona ingresa a este sistema, ubica por nombre, puede ver el salario y el cargo, que es información pública, y si tuvo una buena o una mala experiencia, hay un correo donde nos puede informar. Si tuvo una buena experiencia, pues lo vamos a decir, ¿no? No es un asunto que nos vayamos a callar. Si el gobierno está haciendo bien las cosas, por supuesto que lo vamos a decir. Y si tuvo una mala experiencia, lo que estaríamos haciendo es procesar esa mala experiencia a través de las instancias que corresponden, ¿no? En este caso es la Contraloría donde haríamos llegar el reporte para que una institución dentro del gobierno lleve un procedimiento para verificar si coincide la denuncia con el hecho que nos están reportando. Esta herramienta la lanzamos en mayo de este año. Y estamos esperando hacer un primer corte porque también tenemos que ser conscientes. La gente no está acostumbrada a denunciar. Y cuando denuncia no tiene expectativa de que las cosas vayan a cambiar. Hoy en Zapopan estamos viendo un hecho inédito donde tras las denuncias en materia de seguridad, ha habido personas que se reportan con esta persona que denunció para extorsionarla. Entonces, lo que tendríamos que preguntar es quiénes tienen acceso a esa base de datos de denuncia, de la denuncia institucional. Porque llama la atención que desde las denuncias que se llevan a cabo de manera institucional pareciera que están extorsionando ciudadanos. Que esa es una nota que salió durante la semana pasada. Esta es una herramienta que busca que las personas se comuniquen con los gobernantes y poder generar este cambio de cultura, ¿no? De aceptar mecanismos de corrupción a combatirlos de manera eficiente con la participación de la sociedad. ¿Tiene usted algún número de cuántas quejas ha tenido al respecto? No, no hemos hecho un corte. Estamos pendientes de revisar. Dudo que sean quejas masivas, ¿no? Porque no sucede. Las quejas a los regidores nos llegan más de manera directa. Y en materia de inspección, lo que hemos recibido son muchas quejas de terrazas que no tienen permiso para funcionar en zonas residenciales, ¿no? En Jardines del Sol, en la Colonia Seattle, ahí por Avenida Patria, donde están complejos habitacionales, pues alguien que tiene una terracita, pues la renta para fiestas y resulta que está generando conflictos con los vecinos. Primero, no tiene el uso de suelo para ese tipo de giro comercial y segundo, genera confrontación entre vecinos. Hay un caso que inclusive ya hay denuncias penales de por medio porque se han inclusive intercambiado hasta balazos entre los vecinos. Y la autoridad municipal no hace mucho o hace muy poco y en algunos casos no hace nada. Entonces, lo que no queremos es que se espere a que se maten entre vecinos para que el gobierno salga a hacer algo. Y hemos pedido a las áreas de inspección, sin tener una respuesta contundente por parte del director del área, pues la información de qué es lo que está pasando con las terrazas, ¿no? El área de padrón y licencia sí atendió esta denuncia y reclamo que hicimos para verificar cuántas terrazas se encuentran documentadas. Pero el director de inspección, pues parece que no le interesa mucho este tema, ¿verdad? Presentaron una denuncia en su contra en la Comisión Estatal de Derechos Humanos porque estas denuncias no pueden ser anónimas. ¿Usted ya recibió algún mensaje sobre esto? ¿Una correspondencia? No, pero no entendería por qué no pueden ser denuncias anónimas. Bueno, según así lo comenta la autoridad. No, creo que están equivocándose de conceptos, ¿no? El derecho a acceso a la información lo que nos garantiza es que toda la información que sea pública se puede difundir para que el ciudadano se empodere de esa información que tiene el gobierno. Y lo único que hicimos fue generar un mecanismo de acercamiento con la sociedad para poder formalizar las denuncias en su caso, que no se han dado ahorita porque no hemos hecho ningún corte sobre esta situación. Entonces, yo lamento la postura de tres regidores del PRI que con desconocimiento salieron a hacer algún reclamo público donde no hay violación de derechos de ningún tipo, ¿verdad? ¿Cómo ve el futuro de Zapopan? Bueno... ¿No le ve futuro? Con este gobierno, pues, un futuro muy complicado. Esta administración, pues, ha paralizado en algunos rubros el gobierno municipal y difícilmente va a haber un beneficio para los ciudadanos zapopanos. Pero esperemos que se puedan generar condiciones para que eventualmente los gobiernos cambien con mayor participación de la gente. ¿Qué calificación le daría? No, lo he dicho, está reprobado. Bueno, le agradecemos muchísimo al coordinador de la fracción de Movimiento Ciudadano del Ayuntamiento de Zapopan. A gusto, Valencia, haber estado con nosotros. No, muchas gracias. Gracias. En exclusiva para Periódico El Gratuito.